¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy os traigo un vídeo realmente serio, así que pido por favor que me escuchéis y pido por favor que toda la gente que está viendo el vídeo le dé al botón de like. Además, acabamos de terminar en el canal... ¡Ojo! Porque acabamos de terminar en el canal de Twitch Dragon Ball Z. Hemos conseguido todos los personajes y hemos conseguido el modo Arena de Dragón. Hoy vamos a empezar el Dragon Ball Z sagas, así que os espero todos allí. Un juego de la Play 2 que realmente es increíble. Pero bueno, hoy no vengo a decir eso. Hoy vengo a decir la noticia que está saliendo por toda la red y voy a echar el freno. Voy a daros... Tengo un limpiador aquí. No quiero que os abalancéis sobre la noticia y es la siguiente. Están rumoreando que el Ultra Instinto para nuestro personaje va a estar en Dragon Ball Z Kakarot. Esto es totalmente falso. Vamos a irnos a Dragon Ball Z Kakarot. Como ya sabéis, en Dragon Ball Z Kakarot tenemos el Super Saiyan God, el Super Saiyan Blue. Y la gente está hablando sobre una posible transformación de Ultra Instinto para nuestro personaje. Esto de momento no va a pasar. Goku de momento no se va a transformar en Ultra Instinto en Dragon Ball Z Kakarot en el siguiente DLC. Es algo que están comentando en la comunidad americana, que no se va a transformar. Y en la comunidad española está empezando a decir la gente y empezando a hacer vídeos sobre que Goku podría estar en forma de Ultra Instinto en Dragon Ball Z Kakarot. Como ya digo, esto no tiene ni pies ni cabeza. De momento esto no es algo que sea viable. Hay que esperar a ver qué es lo que dicen del DLC. Ayer o antes de ayer ya subí un vídeo del DLC y comenté un poquito todo el tema y comenté un poquito todo lo que viene siendo la historia. Me faltó por comentar esto. No va a haber Goku Ultra Instinto de momento y si lo hay va a ser en la historia. Es decir, tipo Trunks del futuro, que tenemos fases con Trunks del futuro y demás. Cositas así. ¿Vale? Cositas así. Goku Ultra Instinto de momento no es viable. Que yo sepa, Goku Ultra Instinto no es factible. No es que no sea viable, sino que no es factible. Es decir, es un personaje que Bandai de momento no quiere sacar. Así que no os hagáis ilusiones sobre si va a salir un DLC 3 del Dragon Ball Z Kakarot en el cual vamos a tener a Goku Ultra Instinto porque de momento eso no va a pasar. Así como en Xenoverse 2, de momento tampoco vamos a tener la transformación Ultra Instinto para nuestro personaje. Sí que es verdad que tenemos las habilidades, pero no la transformación Ultra Instinto. Y esto quería dejarlo claro ya en un vídeo porque si no la gente entra en los directos, me pregunta, va un poco perdida, ¿Ultra Instinto para nuestro personaje en Goku? No. Que lo sepáis. No. No en el DLC 3. ¿En un futuro? Tal vez. Pero de momento no. Y me gustaría deciros una cosa. Voy a enseñaros en el canal un videojuego retro de Dragon Ball muy, muy bueno. Es gratis. Lo podréis jugar. ¿Vale? Se puede jugar y es gratis. Y recomiendo, de hecho, de hecho, recomiendo que lo juguéis porque es un juego que es realmente increíble. Vamos a decir que es increíble, ¿vale? Lo subiré mañana si puedo y quiero que estéis atentos al canal porque hemos completado el modo historia de Dragon Ball Z Budokai. ¿Vale? Y lo hemos completado en dos directos en Twitch. Por eso digo que me sigáis en Twitch porque cada vez somos más y estamos jugando a Dragon Ball allí muchísimo. Sobre todo juegos retros. Por primera vez en el canal, ya lo dije ayer, por primera vez en el canal voy a resubir esos directos. Los voy a resubir en el canal. Los vais a tener enteros, completos, para que veáis la historia del Budokai 1 aquí en el canal. Y también os voy a traer este nuevo vídeo del Dragon Ball gratis que estoy diciendo para el ordenador gratis que promete ser apasionante. Se vienen muchísimas noticias, muchísimos juegos de Dragon Ball y muchísimas cosas. Estaros atentos al canal porque vienen cosas realmente increíbles y no quiero que los Saiyans os lo perdáis. Gracias chicos por estar aquí, por escucharme una vez más y por estar al tanto de las noticias de verdad. Nosotros nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima chicos. Chao, chao. Chao, chao.